Bienvenidos, bienvenida a chicas, chicos, chicos, chicas de youtube Estamos con Spectre Goods Aquí lo tenéis, que se ve un poco regular Y a ver, básicamente como dicen es un viaje corto Bastante corto a través de un bosque espetulnante Y la idea de... este juego siempre suele estar en céntimos Y lo he llegado a ver en oferta hasta por menos, creo que de 10 céntimos O sea, a veces es una locura la vez que lo rebajan y está por centimillos sueltos Como curiosidad, ¿no? Y básicamente el platino, aunque no puedo enseñar todavía los trofeos Pero es súper sencillo, la verdad, no puedo enseñar más que este Completar el opening cut stem Porque no aparecen los trofeos de otra manera Tiene un 99.9 Se resume, siempre seguir el camino de la flor De hecho le voy a dar a New Game Empezamos desde el segundo 45 para que salga la escena Seguir el camino de flores Pasar la primera pantalla En la segunda, dejarse matar Luego, una vez que resucitemos en lo que sería la segunda pantalla Hacerse la segunda zona sin ser golpeado ninguna vez Ni con el jefe, ni con nada El jefe tiene mucha vida Y luego acercarse a la tumba Y una vez que nos acerquemos a la tumba, alejarnos y ya está Se puede hacer en unos 5 minutos más o menos Aquí están los trofeos, por ejemplo Completar el opening cut stem Pisar por primera vez las flores, supongo Disparar 10 veces en un nivel Completar el primer nivel Matar al fantasma, al primer fantasma Matar al rey fantasma o al jefe fantasma Completar el segundo nivel Y luego están aquí los ocultos Como descubrir tu tumba Descubrir la verdad Morir Completar el nivel 2 sin ser golpeado Que es lo que más complicado quizá sea Porque no suele O sea, suele ser un poco complejo Pero sí que habrá que esquivar Habrá que disparar con el R2 O sea, es un poquito Va a ser un poco tedioso, ¿no? Siempre intentad avanzar Aunque os quedéis sin flores para seguir el camino Ahí está El final del nivel Esto sería el primer nivel Y ahora, en cuanto vemos el primer fantasma Nos dejamos matar por él, ¿vale? Aquí viene el primer fantasma Me acerco Que me vayan disparando Venga, disparame Vale Y ahora sí que En cuanto veamos fantasmas Intentaremos matarlos Y que no nos den nunca Vale, voy a matar al primero Vuelvo al camino más o menos Para tener una Una referencia visual Si nos golpeasen Por lo que fuese Porque puede suceder Podría darse la cosa De que nos golpearan Si nos golpearan Tenemos que dejarnos matar ¿Vale? El camino lo he perdido un poco He perdido un poquito el camino A ver si sigo encontrando el camino De De flores A ver si aparece un nuevo caminito O algo Vale De momento no es que haya mucho camino Mira por aquí han salido más Cambio de flores Voy a dar Una vuelta por si hay algún fantasma Que no haya visto Y me pueda comer algún golpe En principio Esperemos que no Vale Por ahí Está matado Sobre todo el problema Entre comillas Lo del problema Lo tendremos con el boss Que es otro fantasma Pero que tiene más vida ¿No? Es un boss Que tiene mucha vida Y que Pues bueno Tendremos que Medio zigzaguear Para esquivarle ¿No? La idea Más o menos Va a ser esa Camino en largo No veo nada por aquí No veo nada por aquí Vale Mira Cuidado Ahí está el boss Nuestra idea Es simplemente Zigzaguear Alejarnos Y dispararle Todo lo que podamos Que no nos den En ningún momento Tarda un rato Tarda un rato Porque tiene mucha vida No Uff Casi me golpea ¿Eh? Vale Casi me golpea Porque me había quedado Atrancado con el árbol Ese No os arrimeis mucho A los árboles No me han golpeado No os arrimeis mucho A los árboles Porque puede ser un Problemita ¿Vale? Ahora cuando acabemos El capítulo 2 Bueno El capítulo 2 Este segundo nivel Fase Llámalo como quieras Entramos en la niebla Deberían saltarnos Todos los trofeos Correspondientes Con eso Y Supongo que me estarán saltando Al acercarnos a la tumba Mi Mi tumba La miramos No sé cómo estarán siendo Los trofeos Porque no he visto saltar Nada Pero puede que sea Porque Tenemos un 90% No han saltado Porque yo que sé XD Pero han ido saltando Lo que pasa Que no se han visto En pantalla A veces pasa Muy pocas veces Descubrir la verdad Simplemente ahora Nos tenemos que alejar De De la De la tumba Y ya está Porque Ah vale Dispararla Hay que dispararle A la tumba Pues ya está Disparas a la tumba Y Spectre Wooded Bueno Sin más No sé cuánto habrá sido 5 minutos 4 minutos Entre 4 y 5 minutos Ya digo No tiene nada De dificultad Nada de complicación Este Spectre Wooded Un 77.2 Ahora mismo Antes tenía un 80% Ahora no sé por qué ha bajado Pero bueno XD Platino 1122 para nosotros Súper súper sencillo Y como digo No tiene más Es que lo más complicado Es que en el capítulo 2 No te golpen Pero si más o menos Zagueas con el fantasma Unos 4 o 5 minutos Lo tienes Nos vemos en un próximo video Que se lo paséis muy bien Continuamos con todo Tenemos por antes Nos ponemos Hasta prontito Chao Adiós Bueno Seguimos con más Hasta otra Bye Chao